Hay amor de mis amores Y sin embargo me dices que eché los ojos a otra mujer ¿Para qué tanta inseguridad? Porque el motivo de desconfiar Te entregué toda mi vida, todos mis besos con su sabor Desnuda mi alma contigo estás ¿Para qué tanta inseguridad? Porque el motivo de desconfiar Te entregué toda mi vida, todos mis besos con su sabor Desnuda mi alma contigo estás ¡Sacruchito! ¡Con sentimientos! ¡Sacruchito! 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 Música Ay amor de mis amores yo si te quiero sin condición Pero vos siempre me dices que soy el hombre de la traición Me parece estar soñando en pleno día con tu querer Y sin embargo me dices que eché los ojos a otra mujer ¿Para qué tanta inseguridad? Porque el motivo de desconfiar Te entregué toda mi vida, todos mis besos con su sabor Desnuda mi alma contigo está ¿Para qué tanta inseguridad? Porque el motivo de desconfiar Te entregué toda mi vida, todos mis besos con su sabor Desnuda mi alma contigo está Te entregué toda mi vida, todos mis besos con su sabor